Editorial Goonies presenta Emocionate con Nubi. ¿Quién es Nubi? Nubi no es una nube sin más. La emoción te ayudará a gestionar. ¿Cómo lo hará? Conoce a nuestros protagonistas y empieza a disfrutar de la magia de las emociones que en todos lados encontrarás. El cuento de Miriam, Nuria y Cristina Martínez.